Tania, ¿Quién bró? Junto a ti, nada está escrito Junto a ti, todo es misterio Junto a ti, todo es nuevo, amor Junto a ti, me parece irreal Dime, ¿Qué debo hacer? Dejarte partir, o quedarme junto a ti Cuando sonríes, todo es más bello Cuando me abrazas, me lleno de temor Porque tus besos, encienden mi alma No quiero llorar, ni tampoco sufrir Yo siempre quise ser feliz No quiero sentir la soledad Que deja un amor cuando se va Te diré que a veces no puedo ocultar mis sentimientos Quiero saber, que tanto me quieres Dilo y ya, quiero escucharlo Hazme entender, ¿Qué debo hacer? Si vale la pena, arriesgarme otra vez Cuando sonríes Cuando sonríes, todo es más bello Cuando me abrazas, me lleno de temor Porque tus besos, encienden mi alma Cuando sonríes, todo es más bello No quiero llorar, ni tampoco sufrir Yo siempre quise ser feliz 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 No quiero llorar, ni ni tampoco sufrir Yo siempre quise ser feliz Cuando sonríe, a veces no lo hagas Yo siempre quise ser feliz Gracias.